¡Dale! 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 A la pobre de Marieta se le quemó el delantal Y si no lo apaga pronto la quemada que se da La Marieta fue a los toros, su mamá no lo sabía Porque estaba de coqueta con los de caballería Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos Prometen muchos regalos y lo que harán son puros palos ¡Ay, qué bonito trate! 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 Yo vi a mi padre morir entre mis brazos y también al traidor que lo guardó Algo y canalla le dijo a todos los dos como celoso deja su corazón Desde aquel día ya no fui solera pero nunca nada repleta y mi fusil En las batallas fuiste a la primera y las balaceras no más me hacían reír Y cuando es tuyo cantar esta tonada Yo ya no tengo esperanza Como que siento al acero te he llorado Pero me aguanto más o menos que buscaba Que por valiente llegue a ser general ¡Aplausos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Paso cuarto! ¡Ya! ¡Arián! ¡Ya! ¡Praso izquierdo! ¡Ya! ¡Paso, paso! ¡Ya!